Estas ayudas a la contratación están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Diputación de Cádiz a través del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico. Buscan contribuir a paliar el número de desempleados en el tramo de mayores de 45 años en el campo de Gibraltar. El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Fenoy, ha manifestado que por edad los desempleados más numerosos se localizan entre los menores de 30 años y los mayores de 45, siendo especialmente problemático el paro de larga duración en el tramo senior. Por ello, la Cámara de Comercio viene desarrollando con éxito el programa 45 Más, un proyecto inicialmente enfocado a mejorar las competencias digitales de desempleados entre 45 y 60 años de edad y cuya oferta formativa han ido ampliando en distintos ámbitos hasta la apertura de esta convocatoria que ya supone destinar incentivos directos a la contratación de estos profesionales. La contratación debe formalizarse con personas que al menos hayan finalizado la fase de orientación del programa 45+. De forma general, los contratos deben tener una duración mínima de seis meses y ser a jornada completa. La tipología de los contratos, excepciones y requisitos pueden ser consultados en las bases de la convocatoria pública en la página web de la Cámara de Comercio.